Conocemos el este y de todo, pero hemos recorrido las 32 provincias 3.5 veces. Montañas, por todos los lados. Pero hoy estamos en 1424. Hoy, muchachos, nosotros estamos aquí por ustedes. Alex, el director ejecutivo del programa, le dijo qué es el programa y qué estamos persiguiendo. Nosotros los adultos que estamos aquí, es nuestra responsabilidad estar aquí. Aquí las estrellas son ustedes. Nosotros tenemos la responsabilidad de crearle condiciones para que ustedes sean mejores dominicanos. Y de hecho, Alex dijo que la gente que va, todos los jóvenes que van a 1424 van a conseguir un trabajo excelente. No, yo quiero que hoy, mayoría salga pensando, cuál es el nombre de la compañía que ustedes van a hacer, qué nombre le van a poner. Porque aquí nosotros podemos formar jóvenes en plomería, hotelería, tampicería. Pero aquí también se pueden crear compañías. Ustedes pueden crear sus compañías y que puedan venderle sus servicios a los hoteles. No solo ser empleados. Pero si ustedes no han pensado todavía, qué nombre le van a poner a su compañía. Tienen que comenzar a pensar en eso. Como dijo Alex, cojan esa vuelta. ¿Me entienden? Y recuerden, nosotros los adultos no le estamos regalando nada a ustedes. En nuestra responsabilidad crearle las condiciones. Se lo he dicho tres veces. Significa que ustedes no pueden exigir a nosotros, exigir en 1424. Porque ustedes son los que van a estar mañana. Y nosotros queremos un país con mejores dominicanos. Es el interés de nuestro presidente Luis Tony, que dirige este programa maravilloso. Que ustedes sean mejores dominicanos. Así que saben. ¿Cuál es la vuelta? 1424. 1424. Y aquí nosotros necesitamos jóvenes que piensen en crear su compañía. Ser empleado, chévere. Conseguimos trabajo, es importante. Pero cuando ustedes pueden crear una compañía, le crean trabajo... No de ver.